Yo lo único que saco de esto es esto, es esta persona con un artista extraordinario, este argentino Bizarra. Extraordinario Bizarra. Y Sony Music, que generaron algo que debe ser algo para la mujer. Tenemos que parar de que la mujer sea tratada así. Hay que parar este tipo de abuso, este machismo tóxico que tenés. Voy tus amigos. Y vos sabes, te digo una cosa, me dolió mucho el Kun Agüero. Espero que el Kun Agüero sepa disculparse con todos los argentinos, con todos los que hemos seguido. Lo hemos seguido porque él no fue de la selección argentina en la que ganó. Pero sí aceptamos que el Kun Agüero esté y lo ayude a Messi y a todo el equipo. Pero había mucho, ahora, si vos me decís, había mucho mejor gente para que lo levante a Messi y demos la vuelta olímpica. Porque Messi es una persona. ¿Por qué necesitas tantas mujeres? Es la pregunta. ¿Por qué necesitas y cómo nosotros podemos ser? Vos fíjate, qué bueno lo que dice Shakira acá. Dice, cuando la vida te tira limones, no queda otra que hacer limonada. Impresionante, ¿no? Cómo podemos aprender de una mujer que está en un dolor grande. Porque vos te quieras hacer el superpoderoso, el coso. Todos sabemos que está en un momento difícil de su vida. Tanto mudándose como los hijos, en su carrera. Y expresar algo tan bueno, tan espectacular. Porque si no fuese tan bueno, no estaría número uno en el mundo, en este momento. Es una obra de arte que se lo merece como una gran persona. Entonces tenemos que aprender. Tenemos que aprender a esto que sea un mensaje para negociar con gente que respete. Y trabajar, empezar a trabajar con que, viste, a lo mejor no nos conviene negociar con gente como vos. Con narcisistas. Con quien las quieren ganar todas. Y ya lo están demostrando. Y por otro lado, yo estaba totalmente con Jesús Presa, director de comunicación de Reno. Yo estaba, pero, wow, qué bárbaro. Yo creo, no sé, ustedes díganme, yo creo que lo que dice es de Twingo y Ferrari, es muy válido lo que hace. Pero ahora Jesús Presa, que le dé un auto a este hombre, que, o sea, Jesús Presa quiere seguir fomentando el machismo, el tóxico, esto tóxico. Yo creo que lo que dice Shakira es verdad. Ella le da mucho más valor, tiene mucho más valor en la vida de Piqué que esta otra persona. O sea, la comparación es una comparación válida porque es el valor, es el target que tiene. No tiene nada que ver con que ahora Jesús Presa, que no debe saber manejar muy bien la comunicación de Reno, necesite de sumarse a esto. A mí me dio una vergüenza, porque conozco muchísima gente de Reno, y me dio mucha vergüenza ver que ofrezca un auto. ¿Por qué vas a ofrecer un auto a una persona que está dañando una institución tan clara que es la pareja, que es que tengan hijos? Y que un artista se esté expresando, esté expresando su dolor, esté expresándose, porque es muy difícil negociar con un narcisista. Pero lo que Shakira nos está mostrando, es la única forma de negociar, es no creerte menos. No creerte menos, no bajarte, no dejarte pisotear, y es lo único que está haciendo. Pero bueno, lo tenemos acá, que ha salido en todos los medios. Se ha puesto el micrófono para hablar, para decir, oh, qué bueno, che, qué bueno, quiero esto. Qué lástima, ¿no? A mí me sorprendió, porque Reno siempre fue una empresa, una empresa francesa, siempre fue una empresa muy, muy seria. Especialmente con la familia. Y que hagan esa comparación, que diga, sí, tenemos distintos targets. Pero Shakira está mostrando por qué ella le está dando una familia, le está dando hijos, le está dando mucho más que esta otra persona, que esta otra persona está siendo usada. Y esta otra persona está también atacando, oh, que la madre del mismo pique. Entonces, por eso, a mí me llamó la atención, también me llamó la atención el tema de Casio. ¿Cuántos Casio necesitan para comprar un Rolex? De nuevo, en la canción, es muy válido lo que hace. Estamos hablando de dos valores distintos. No es lo mismo que valores, y no es por ser menos mujer o más mujer. Es la madre de los hijos, la persona que lo bancó, la persona que lo bancó cuando él se fue de, cuando le echaron del Barcelona. Hay una diferencia de valores que ella no está expresando en música, pero no es para que ahora utilicen eso, ¿no? Es, no, mucha gente lo ha dicho, y artísticamente es muy poderoso lo que ha hecho. Es muy poderoso y creo que se merece todo el respeto. Fundamentalmente todos nosotros no me dejemos el respeto. Y espero que para comunicarse con un narcisista aprendamos cómo tenemos que actuar. Aprendamos que no podemos quedarnos callados. Aprendamos que tenemos que ver la superficialidad que ellos tienen. Son gente muy superficial. Y los amigos de ellos te van a mostrar mucho. Aprendamos que la admiración que ellos tienen por sí mismos es muy grande. Y tenemos que estudiar esa admiración, tenemos que ver, y tenemos que ver cómo trabajar con esas. En las redes sociales fue claro, fue claro, inmediatamente, en la admiración del mismo. Y después en privado decirle, te voy a hacer juicio, te voy a hacer juicio. Hacele juicio, hacerme juicio. Es la ira que ha demostrado todo esto. Es una lástima y se está demostrando una vez más. Porque todos los hinchas del Barça, toda la gente que hemos seguido al Barça, tuvimos una grande solución. Cuando el Barça pidió y el Barça habló, que vos saliste, señor Piqué, salió a hacerlo callar. Y qué bueno que se vaya Messi. Lo grandioso, ese poder de derecho, ese poder es tan especial. Por eso yo creo que todos nosotros, los hinchas del Barça, los hombres, las mujeres, se merecen que te disculpes. Una disculpa real, ¿no? Para ver si este tema del narcisismo pasa. O si realmente ella va a poder negociar con vos el tema de la custodia de los chicos. Porque eso es lo más importante en este momento. Vos podés tener cualquier novia, pero no cualquiera puede tener la madre de sus hijos. Y eso es a lo que se refiere. El valor que ella le está dando. Y el hecho que más triste me pone es que psicológicamente una persona esté diciendo que no quiere llorar, sino que quiere facturar por esta otra persona que está frustrada y con todos esos problemas económicos. Pero bueno, gente, les mando un fuerte abrazo. Quería mostrarles cómo definir a un narcisista, cómo trabajar, que lo tengamos presente. Cómo ver y analizar a una persona que es manipulador y cómo trabajar con eso. Cómo protegernos nosotros para poder hacerle frente a este tipo de manipuladores. Y espero que nos veamos todos los martes. Nos estamos reuniendo acá en el Instituto de Negociación a través de Zoom. Suscríbete, está acá, lo tenés en el Masterclass. Hay un link de acá debajo, el Masterclass. Suscríbete ahí y vas a poder entrar con nosotros a un Masterclass donde discutimos sobre cómo negociar, cómo persuadir, cómo influir. Porque todo este tipo de cosas suceden. Y suceden más de lo común. En este caso, un caso muy conocido. Pero por lo menos aprendamos que hoy en día hay que respetar a todo ser humano, sea mujer o sea hombre. Y puede haber mujeres tóxicas como hombres tóxicos. Pero ambos tenemos que señalar, decir, che, para tener un mejor mundo, tenemos que tener una mejor relación. Las relaciones nos hacen más felices. Y este tipo de ruptura no nos hace felices. Entonces, ayudemos a que nuestros hijos no tengan este tipo de ruptura. No tengan este tipo de creencias de que las redes sociales te van a dar la felicidad. La felicidad te la está dando justamente tener una muy buena relación. Suscríbanse acá, dice Masterclass, suscríbanse. Este martes estamos hablando sobre las características para identificar a un narcisista. Muy parecido a lo que estamos hablando, pero tenemos que trabajar. Porque uno de los problemas más grandes que hay hoy en día es trabajar con estos narcisistas. Gracias. 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 Gracias.